La ruta de Ike lleva a su grupo hacia el este. Va acompañado de sus viejos camaradas, la comandante en jefe Titania y el estratega Soren. Viajan con él la reina de Hatari, Naila, el príncipe Garza, Raphael, el príncipe Kurnaga de Goltoa y su leal Ena. Desde que reciben una advertencia de Micaya sobre los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman las precauciones al penetrar en Seliora. Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del orden, Ike y su grupo extreman los discípulos del ¿Puedo hacer un grupo equilibrado? Esto va a ser bastante fácil. También tenemos a Gatry. Pero bueno, antes de nada, a ver, información. Tenemos tres eventos parecidos razonables, visiones y Aimee. Vale, empezamos con parecidos razonables. Vale, a ver. ¿Que te has hecho? ¿Cierto? ... ¿Que tú? ¿ eighty irees, bien? ¿Que para mi no lo haces conmigo? ¿Que por mi? How to guess the hell? ¿Que por esas cosas y que lo has logrado? ¿Que por su exercise? ¿Que por eso? ¿Que por eso? ...¿Que por eso te has dado? ¿Estas juntando a su alma? ¿Qué deberías entender? Se будет buenazo. ¿No has todo eso? Dejas a este mundo escuchar aquí. ¿Podemos volver a pasar? ¿Estas cargas? ¿Estas cargas en la zona? ¿Estas cargas? ¿Estas cargas? Bueno, no, no. ¡No me quieres recordar demasiado! Es extraño. ¿Estas cargos? ¿Estas cargas? ¡Espera! ¿Estas cargas? ¡Ahí está! ¿Es el fondo de la arena? ¿Es el fondo de la arena? ¿Es el fondo de la arena? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede esto? ¿Qué pasa si tenemos ahí? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa si tenemos aquí? ¿Qué pasa si tenemos aquí? ¡¿Qué pasa si tenemos aquí? ¿Qué pasa si tenemos aquí? ¡¿ Uy, no puedo? ¿Habéis querido eso de aquí? ¿Pero si con él o si no está bien? ¡Hola! No puedo hacer nada. Se va a estar en un conferencesio. T wallah, entra el equipo ahora mismo. T-Solo. Y el equipo no debe tener nada más. T-Solo. 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 W-Si. T-Solo. Si es que esto... Es tu ejemplo... No puedo probar algunas cadenas de las actitudes, pero no puedo ver nada. No puedo. Yo tal que puedo. Lo puedo. ¡No puedo. No puedo. ¡Eso hay que ser pe�! ¿Solo hay que ser pe�? ¡Solo hay que ser peca! ¡Solo hay que ser peat, pero creo que lo tengo que ser pego! ¡Eso es pego! ¡Eso es peor! ¡Es peor! ¿Pero qué...? ¡Eso es peor! ¡Esto es peor! Voy a darle todo esto. ¿Esa corona sagrada? ¿De qué será? No sé. Rafael, por si acaso, pociones. Vamos a hacer ahora los apoyos. Aquí están. Estos dos vale. En Ayla tenemos a Rafael. Vale, estos dos no está Sinon en este grupo, así que a ver... ...¿Que sea con Rolf? ¿Que sea con Rolf? Rolf está en este grupo, creo. Si, Rolf está aquí. A ver... Aar con Jill, si podemos. ¿Dónde está Jill? Oh, ¿tabias no podemos? Vaya, que suerte. Titania, Mist, Ike, Gatri... Vale, con Gatri. Y entonces Rolf con... ¿Puedo estar en el grupo de la persona? ¿Que? No tengas compañeras con la persona que tiene la persona que tiene la persona que tiene. Vale. Un peor está aquí. Elqcuentro. No es esa parte. No es que la persona que tiene que estar en el grupo de la persona. Seguro en la persona. ¿Ahora con el teatro? ¿No hay ninguna cosa? ¿No hay alguna cosa? ¡Astrid y Macalof! Vale, creo que ya está. Los objetos están bien. Vamos a ver si tenemos alguna ganga. El Machaca Waze. Vale, esto merece la pena. Pues... Vale, Anos hay quien dárselo. Ike de momento no la va a utilizar, pero por lo menos que la tengamos ahí. ¿Tení un personaje aquí? Ahora eso que queremos, vamos a meter un poco los niveles de nuestros compañeros. Yo creo que la última vez que se me ha quedado sin vientres. Venía también. ¡Ahora es una de las leyes que necesita esto! ¡Vamos a ir subiendo los niveles de nuestros compañeros! La verdad es que el último combate contra los seguidores del orden fue bastante más complicado de lo que esperaba en un principio. ¿No? Tú, ¿no? ¿No has llegado? ¿No es el problema? ¿No? ¡Aparecí! ¡Era un problema! ¡Esta! ¡Aparecí! ¡Esta! ¡Esta! ¡Aparecí! ¡Pero que no es la primera vez que hay! ¡Este! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, vale. Aniquilar enemigos y la muerte de Ike. Eso sí, no sabemos cuántos enemigos hay. Es una zona que está completamente en sombra y solo vemos los primeros 6 enemigos. Supongo que dentro de toda esa zona en sombra habrá como 20 o 30 enemigos, como siempre. Pero bueno, antes de nada, a ver. Podemos sacar a 12 compañeros. Vamos a hacer un par de cambios. Hay que sacar a Ara, Jill y a Boloch, por si acaso. Eso quiere decir que metamos a Rob, Leo y... No sé, a ver, estos de momento bien. Astrid, no sé yo si Astrid, pero bueno. Argil sí, Boloch por Riz. Fiona... Vale, Fiona bien. Posiciones, a ver. Tenemos una entrada aquí. Otra aquí, vale. Pueden atravesar estas murallas a costa de tierra, vale. Y por aquí tenemos otras dos y aquí otra. Bien, vale. Vamos a dejar aquí en primera línea a Ar y a Jill. Gatry ahí. Titania... No, Titania entonces se vaya con Jill a proteger esta zona. Naila... Naila creo que la reina Lobo puede encargarse ya sola de proteger toda esta zona, así que dejamos aquí a Naila. Volu por aquí. Vale, creo que así estará bien. Rafael ahí detrás, por si acaso. Pues dejarla de nos Opinions. Elỉas de la Estrecia de la Prochag core. No, vaya bien. De acuerdo. De acuerdo, lo primero. A ver. La zona es bastante grande. Hemos estado en zonas mucho más grandes y aun asi siempre aparecen muchísimos enemigos y eso es una broma, pero, bueno... Lo primero... Si, ¿por qué no? Vamos a ver los combates de nuestros compañeros. Mirada de ira. Si funciona petrifica al enemigo, vaya. ¿En serio? No, creo que ya han tenido bastante con lo de petrificación y todo esto. Ya sabéis, han vuelto otra vez de carne y hueso para luchar contra nosotros, así que no creo que merezca la pena volver a petrificar al enemigo. Así que, venga, transformación. Ya por ellos. ¡Suscríbete al canal! Es muy rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes un poquito más de tu trees... ¡Vamos a ver! ¡Mas tu ven! ¡Echo para nosotros! Lo dejamos contra... Contra este, venga. Que utilizo Ragnale. ¡Suscríbete al canal! Los compañeros en mitad del combate son de lo más... ...de lo más... ...interesantes, por así decirlo. Vale, ahora curamos a... A ver, no creo que ninguno tenga... Vale. Hay un arquero... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Gados en el canal!" ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Aquí irá para el primero! ¿ Uh, qué molestico? ¿Hub Griffitando su prey? ¿Vale? ¡Aquí irá para aquel Feng,ito para que el Drampiento ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Esto es lo principal! ¡Esto es una broma! ¡Vamos! 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 ¡No se te hagan de ir! ¡Espera que no se te hagan de ir! ¡Espera que no se lo que me hagan! ¡Vamos! ¡Aquí voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un ultimo, ¿verdad? ¿Vas a...? ¿Pero no se puede hacer el ultimo? No, pero no. ¡Soy a tu lado! ¡Soy a tu lado! ¿El ultimo que puedo llegar a meterle el ultimo? ¡El ultimo que me siento! ¡Soy a tu lado! ¡Soy a tu lado! ¡No! ¡Soy a tu lado! ¡Soy a tu lado! ¡Soy a tu lado! ¡Soy a tu lado! ¡Pues toma ya! ¡Has fallado! ¡Pues toma ya! ¡Has fallado! ¡Pues toma ya! ¡Has fallado! ¡Pues toma ya! ¡Pues toma ya! ¡Pues toma ya! ¡Oh! ¡céndeita esta, va, ¿cuieres? ¡Pues toma ya! ¡Gracias! ¡¡¡GGERRE! ¡¡¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¡Nunca las semanas! ¡Hasta la próxima! ¡¡¡gracias por ver el video!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Para la batalla de la esposa! ¡ gångo 뛰oso! ¡Gao! ¡Pero que pasa, pero se camina en la zona! Tengo un recorrido dado que este puto se puede convertir en un asamblea. ¡UNA! ¡CRETE Prospera! ¡Bienvenido! ¡CRETE FAIL! ¡PORQUE PARRERA! ¡Vamos! ¡Estoy creyendo que no lo hará! ¡Estoy en el borde! ¡Tu flujo! ¡CRETE! ¡Vamos! 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 Advertimos así. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿es la ônibus? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La historia de Kurt es de lo más triste sin duda Pero bueno, espero que os haya gustado Y ya sabéis, hasta la próxima, adiós